Esta parte estaba cerrada, pero Ni que veía posible entrar Ahí no pueden estar, vea Te subieron Vaya ¿Tomaste fotos o algo? No ¿Qué onda pelados? Bienvenidos a un nuevo video Durante más de una década el Bronx fue un centro de impunidad Donde se movían drogas, prostitución infantil, secuestros, asesinatos El 28 de mayo de 2016 la alcaldía de Bogotá se tomó las calles del Bronx por última vez y definitivo Después de esa intervención cerraron definitivamente todas las casas que había del Bronx, todas las cuadras Y después de tres años de la intervención se propusieron crear el Distrito Creativo Hoy los voy a llevar entonces a las calles del Bronx por última vez Después de esto ya van a terminar de derrumbar lo que quedaba Solamente hay un par de edificios en pie Y la verdad es un video que quería hacer hace mucho tiempo Pero no había forma de acceder Entonces la alcaldía habilitó solo por cuatro días Y para unas muestras artísticas Para dejar memoria de lo que allí sucedió Entonces sin más preámbulos vamos allá Bueno entonces en esta muestra están haciendo representaciones de lo que había anteriormente En todos los edificios del Bronx Vamos a ir entrando a todos los lugares como para hacernos una idea de lo que había anteriormente Es como toda la basura que había en el tallejón Que sería la entrada principal del Bronx Entonces encontramos una representación de una de las habitaciones En donde ocurrían las relaciones sexuales Muchas personas venían acá con la idea de tener relaciones sexuales con menores de edad Y aquí en el Bronx no había límite Y podían conseguir lo que quisieran siempre y cuando tuvieran con qué pagar No es algo muy costoso tener un encuentro sexual con una de las menores de edad de acá Porque podían pagar un millón de pesos por tres días Con uno de los niños con una de las menores de edad Eso viene siendo solamente 300 dólares por tres días de abuso Y si supiera que los hayas robado algo lo cogían adentro y le daban cero la muerta Esto lo podían dejar un inválido Claramente también había niños como pudieron ver habían listados de las cositas de las onces de los niños que vivían acá Y notas como a las personas que cuidaban a los niños La verdad es que el olor no se va No se, nunca había estado acá obviamente Pero si el olor así a suciedad, a mugre Supongo que también de las drogas Quedó muy permeado, o sea en todo el ambiente se siente ese olor Esto entonces es una representación de lo que ellos llaman bichas Que serían las dosis de bazuco Que viene siendo como el residuo de lo que se cocina de la droga La pega, la basura Eso se vende como bazuco Y pues es el común denominador de los habitantes del Bronx Lo que está detrás de mí entonces es lo que antes fue la L Que era el punto más álgido El punto más peligroso Y el más reconocido Tal vez tristemente reconocido Es donde ocurría todo En estas tres cuadras había tres ganchos Que eran la autoridad de las tres cuadras Estaba el gancho Mosco, estaba el gancho Nacional Y estaba el gancho Homero Eran digamos las grandes casas Que comandaban aquí todo el tráfico de las drogas Y también existían las taquillas Que serían unas pequeñas garitas Por decirlo de alguna forma Donde expendían la droga Y esa droga la llevaban a consumirla En los billares, en las rocolas En las chiquitecas Todo esto que han derrumbado todas estas estructuras Ahí es a donde subían a consumir todas las drogas Esta es la única cámara que sobrevivió De las cuatro que la policía logró instalar en el sector Para poder entender cómo funcionaba el negocio Dentro del Bronx Y poder hacer la intervención Gracias a ella se pudo recolectar pruebas No solo de los delitos cometidos Por los habitantes del Bronx Los Saiyajines Sino también de cómo algunos policías Hicieron parte de la red criminal En los años 80 esto era Habían aquí abran ollas Entonces las ollas eran Venían una bomba pero encerraban Le abrían la puerta y le entraban Le cerraban la puerta y le abrían la puerta y le abrían la puerta y salían Después cuando se murieron en cartucho Entonces los que vendían el cartucho ¿Cómo iban el cartucho? Se vinieron para acá Aquí cogieron y mataron a los diorros que habían acabado y mataron Habían 6, 7, 7 violas de azul 7 7, 7, 7 violas de azul ¿Esos son los que llamaban los ganchos? Sí, gancho amarillo, gancho mosco Gancho morado, gancho américa, gancho manguera La señal quedaba aquí al frente Homero también Homero, Homero era los que habían antiguo Antiguo Entonces los que vinieron en mosco mataron a los de Homero para quedarse con el poder Aquí llegaban las muchachitas Las muchachitas llegaban a luchar a sus adolescentes y los adolescentes llegaban con lo mismo Cuando les acababan quedaban así En un rincón ¿Qué hacer? Entonces llegaban allá allí, las miraban arriba, abajo Dicen, ¿qué era fumar? Pues yo decía, pues claro, con ganas de fumar Claro, yo iba a fumar, estaba cambiando de fumar Entonces ya se fumaba y cuando acababa de fumar Entonces le decían, bueno ya, ya no acabó Ahora están deudados con nosotros ¿Qué va a hacer? Tiene que pagarnos Esa era la venganza A la entrada me dieron este listón con el nombre de una de las personas que habitaban antes el Bronx Y que está haciendo su esfuerzo para rehabilitarse Esto para homenajear de alguna manera a las personas que están luchando para salir del mundo de las drogas Cuando llegué al Bronx Llegaba un niño a taquilla y lo sacaban a pata A pura y física a pata Sí, claro El niño comprando batucas sale de acá No era así, eso no se podía Los nuevos a las vienes que llegaron y los nuevos capos Aquí lo que hicieron es un poder error que cometieron A un niño Después de que te no haya la plata, venga Que consuma, es que Eso nunca, nunca La vida viene de taquilla ¿Te falta un niño un bareto? Sí, sí Eso es normal Pero un niño, cuando batucas a un niño de 10 años Pero los nuevos querían la vender Los nuevos de la verga Ellos querían la vender Ellos querían vender Eso es real Yo por ejemplo cumplí un pistolo de 10 años Y duré 10, 15 años fumando pipa Y sin embargo después de 10 años de fumar pistola cuando me viste el primer guato Un disparo directo O sea, bueno Llegar Vareto Un poco vareto Pero un pilvado, un pilvado, un pilvado Es un viaje Un viaje así Gracias Un lugar Un lugar No sé si esta puerta estaba cerrada, pero no es que haya posible entrar. No sé si esta puerta está cerrada, pero no sé si esta puerta. Y ya está. La verdad es que estoy muy callado porque se supone que no debería estar acá. Desde estas terrazas era aquí los saiyajines vinanto. La verdad es que no debería estar acá. La verdad es que no debería estar acá. Entonces todas estas son como las habitaciones. Es lo que antes era el Hotel Las Américas. Está lleno de colchones viejos de basura. Y la verdad es que el olor es bastante fuerte. Está lleno de colchones viejos de basura. 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 Y ya está lleno de colchones viejos de basura. Y ya está lleno de colchones viejos de basura. Bueno, por cuestiones de seguridad, tuve que dejar de grabar en ese momento. Las personas de seguridad de ahí del Bronx se dieron cuenta que yo estaba grabando. Me tocó esconder la cámara y darme imágenes para poder salvar el material. Pero bueno, ahí corrí el riesgo y quería de verdad mostrarles ese lugar desde hace mucho. Quería por lo menos alcanzar a mostrarles lo último que quedaba del Bronx. Entonces cuéntenme en los comentarios, ¿alguna vez estuvieron ustedes en el Bronx? ¿Conocen de alguien que haya estado en ese lugar? Gracias por acompañarme nuevamente. Les mando un abrazo gigante a todos y nos vemos en un próximo video.